¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video y les agradezco mucho todo el apoyo que Dios me les bendiga. También invito a todos los que no se han suscrito que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video pueda llegarles la notificación. Así que desde ya les agradezco a todos y pues vamos a empezar con este video. Bueno, en este video voy a estar armando algo que ya se los voy a enseñar a ustedes. Por acá lo tengo, miren, se los voy a enseñar ya. Mira, miren, es una tienda de acampar. Pues esta se la regalaron a mi papá en el trabajo. Ya ustedes saben más o menos, ¿verdad? Donde trabaja él. Así que ahora la voy a armar. Miren, yo nunca he armado algo de esto, ¿verdad? Va a ser primera vez, pero no creo que sea tan difícil. Así que amigos, espero que les guste este video y pues los invito a continuar bien. Bueno, vamos a empezar a armarla, miren. Ojalá no vaya a traer algo de vidrio, ¿verdad? No creo. Vamos a ver qué es lo que trae. Vaya, miren, esta es la tienda de acampar. Ya la vamos a abrir, pero veo que trae otras cositas aquí. Miren, miren. Estas cositas son de hierro y pues esto es lo que va a permitir que se levante, ¿verdad? Y quede bien firme. También, este, trae esta otra bolsita. Y en esta bolsita viene esto, miren, ¿verdad? Ya vamos a ver para qué es. Si es un cuadrito, no sé. Miren. Ya lo vamos a estar viendo ahí para qué es. Y también trae estas otras cositas, miren. Que esto es para asegurar la tienda de campaña, ¿verdad? Por acá está otro. Y pues, creo que... Bueno, y trae esto, no sé para qué será. Pero vamos a comenzar a armar. Bueno, y claro que no ando sola. Traigo a mi ayudante favorito. Así que pase. Hola, miren, que esta es una tienda de campar. Porque esta tienda es para que campemos. Ajá. Porque esto tienen aquí, esto, esto, volando. Esto. Ajá, esto. Esto es para pegarle en el suelo a la tierra porque todo lo que campan le hace esto. Para mejores aves más que yo, miren. Porque esto solo sale bien bonito. Ya van a ver cómo va a salir. Vamos a empezar y les vamos a enseñar. Bueno, empecemos. Vamos a extenderla, miren. Muy bien. Vaya. Vamos a la molestia. Uy, qué bonita. Es verde, miren. Y pues, le vamos a poner esto. Bueno, ahora se lo vamos a meter por aquí. Aquí, miren, tiene unas entradas. Y pues, aquí le vamos a meter estas varías. Aquí. Aquí. Ahí se lo vamos a ir metiendo con cuidado. Se rompe. Gracias. Se rompe. Muy bien. Bueno. Me la empujas de aquí. De allá. Allá. Me empujas la varía con cuidado cuando yo te diga. No, 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 no. Porque esto nos va a costar mucho, ¿verdad? Ajá. Nos va a costar mucho. Y esto, que aquí, le vamos a poner las cositas del cholo, ¿verdad? Ajá. Después, después, lo vamos a cortar, ¿verdad? Esto no es fácil, ¿verdad? No, no es fácil. No es fácil porque esta cosa es bien bonita porque si se viene el agua, tiene el gorrito, ¿verdad? Uy, chicas. Ya está bien avanzado. Este niño sabe más que yo. Ajá. Yo lo voy a jalar allá. Vaya. Aquí ya lo metimos, miren. Ahora, este, lo que voy a hacer es meterla en estos hoyitos que tiene. Espérame, aquí lo vamos a meter primero. Aquí, tiene dos, miren, dos hoyitos, pero pues se lo vamos a meter aquí. En el segundo. Ahora, vamos a meter. Ya no. Vaya, anda agarra allá, mi amor. ¿Dónde? ¿Dónde? Levantalo para arriba. Levantalo para arriba. Es que nuestro dialecto... ¿Ven cómo nos queda, ¿verdad? Sí. Esto le va a quedar bien bonito. Ya lo vamos a enseñar, ¿verdad? Ajá. Y pues aquí vamos a meter el otro, miren. Vaya. De acá. Y aquí, este es el otro, el último, Eva. Espérate, es que aquí no tienes que salir. Voy a traer el gorrito para que no vayan a la agua. Ya casi. Miren, ya va quedando. Y aquí, vamos a meter el otro, espérate. Miren. Vaya, ahí ya quedó. Y aquí, aquí traemos el gorrito para ponérselo arriba. Vaya, vamos a ponérselo arriba. Pero hay que amarrarla, dime. Hay que amarrarla, dice, miren. Aquí, ¿ves? Para que quede bien segura. Sí, para que se venga el agua. Vaya. Vamos a poner esta cosita, que creo que va aquí. Miren qué bonita. Aquí están los volagos. Ah. La vamos a colocar, miren, esto no pesa nada. Aquí. La vamos a dejar por acá. Y le vamos a poner los seguros, aquí los anda mi hijo, ya miren. Miren, miren. Vamos a ver. Ah, miren qué fácil, ¿ves? Bueno, ahí ya quedó uno. Vamos a ayudar. Ay, no, y aquí como que hay piedra. Ay, no, aquí hay piedra. Vaya, ahí vamos al otro. Uy aquí hay piedra también Bien se siente cuando hay piedra Vaya como pueden ver Así es como quedó miren Está bien grande Y el color está bien bonito Y pues por lo que se ve Estaba nueva Y esto si no sé para qué es Miren si ustedes saben Me lo pueden dejar ahí en los comentarios Para qué servirán Estas cuatro pitas que trae Y viene así con eso La verdad yo no sé Pero si usted sabe Déjenmelo ahí en los comentarios Que yo con mucho gusto lo leeré Así que la voy a abrir Miren Trae este protector para que no entren insectos Ustedes saben que estas se ocupan Para acampar en el campo En cualquier bosque Son bastante prácticas Entonces esto viene bien seguro Para que no entre ningún insecto Miren Trae un cíper aquí Otro aquí Y este otro Y trae sus pitas aquí Para amarrar aquí Miren Y por si queremos agarrarla toda Aquí trae la otra pita Así que Vamos Vénganse Me vine con jeans Porque me tenía que meter Miren Miren que galán Solo faltan las almohadas Esto es para Esta Esta cosa es para poner las lámparas Para alumbrarlos Miren el foco No para las noches Pero yo Yo no pongo más cabalos Así se pone Y después Miren Se prende Miren No antes le alumbra Pero ya tenemos lámparas Miren Miren Buenos días No Está bien bonita amigos Bueno Vamos a ir dejando este video hasta acá Espero que les haya gustado mucho Y pues primeramente Dios Nos vemos en la próxima Miren Miren